... Establecer un espacio que va en un rango entre 50 y 40 metros donde no está permitido estacionar ni detenerse a los fines de que el transporte público pueda ingresar a ese lugar y provocar el ascenso y el descenso pasajero en condiciones de seguridad. Es medio molesto que nadie se pueda frenar ahí. Claro, perjudica al negocio. Sí, perjudica el negocio. Podrían haberlo puesto un poquito más allá o en alguna zona donde haya alguna casa o algo. Personalmente nos ha perjudicado. Espero que sea bueno para el tránsito. Hasta ahora no hemos visto mejoras. ¿Cómo los ha perjudicado? Por el flujo de tránsito que, bueno, ahora ya nadie puede estacionar, por lo tanto, disminuyeron las ventas. La verdad que estamos contentos con el resultado. También abiertos a todas las críticas e ir reformulando. Y digo, nadie tiene la verdad en nada. La verdad se construye con la opinión de todos. Aunque a veces aparezcan críticas, la idea es, creo que están dando bien, consolidarla en Rafael Nuñez entre la bajada del Cerro y el CPC y luego seguir, creo, por Avenida Carafa en este intento que repito. Creo que con el sistema ganamos todos. Ganan los pasajeros porque suben y bajan con más seguridad y ganan los conductores particulares porque no tienen el ómnibus obstruyendo el carril de circulación. Y está complicado. Es muy angosto el avenido. Muy angosto por el cantero, más que todo. Bueno, te van a hacer la multa si te ven. Sí, por eso es muy rápido. Chau. Chau.